¡Suscríbete al canal! De estas cosas grandes de Gachapon que uno le hace gacha 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 y sale una bola de azar De los controles clásicos de Nintendo hasta Nintendo Gamecube Lamentablemente no está Wii, ni tampoco el Wii o Gamepad, nadie quiere Wii o Gamepad Cuando salieron, fueron extremadamente populares hace dos semanas atrás Y cuando nosotros ya veníamos aquí a comprar, ya estaban agotados Pero, como nosotros somos pacientes, vinimos dos semanas después y ahora lo han repuesto Eso sí, hubo un cambio importante, en ese tiempo, hace dos semanas atrás costaban 500 yenes cada juego, cada tirada Y ahora cuestan 600 yenes Los subieron 100 yenes por la popularidad y para bajar un poco la demanda Cuatro Gachapon y ojalá no se nos repita ninguno El que más quiero que salga es el de Gamecube también Así que, yo soy Max de N Deluxe Y acá, damos esta Ya estamos haciendo la fila para sacar los Gachapon de los controles de Nintendo De la consola de Nintendo Mira, aquí puedo ver el de la palanca C de Gamecube El de 64, ese es bonito El de Super Nintendo también ¿Ha avanzado rápido? Detalle, subieron de precio Estaban a 500 yenes hace dos semanas atrás más o menos Y los subieron a 600 Uy, suena Sí, ya viene mi turno, ya viene mi turno Tengo mis 600 yenes Y ahí salió Y ahora viene mi turno Vamos 100 200 300 400 500 600 Viene el primero Ahí salió Ya Perfecto Tenemos uno Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Y me faltan 100 Vamos Al segundo Se mueve, se mueve Se está tomando su tiempo Tienen vida Viene, viene Aquí salió Ya salió Siguiente Muy bien Viene la última Perfecto Perfecto Pariós 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 Tenemos Las cuatro Gachas Aquí están Vamos Dos por persona Sí Así que vamos a ver El muchacho me mantuvo las bolitas Así que Y ahora Siguiente toma Vamos a Abrir las velotitas Nos vamos a sentar tranquilos Y vamos a abrirlas Ahí estamos En la cima del Mallpark de Shibuya Estamos en la En la terraza de arriba Décimo piso diría Sí Décimo piso No, más que el décimo piso Pero aquí estamos Vamos a abrir Las bolitas Primera Procedemos a abrirla Tienen un scotch Procedo a Sacarlo Listo Vamos a dejar basura Y abrimos El gacha Muy Cute Miren que bello Oye Tiene textura Como si fuese Auténtico Nos tocó El primero es el de Nintendo GameCube Vamos a proceder a abrirlo Nada como la dieta Pascial En los dientes Y miren que lindo El llaverito Oye Es robusto Es como si fuese Real Es realmente De una palanca De Genkio Qué bello Justo tocó este Se siente igual Que uno de Genkio De hecho Mira Tiene como ahí El rechazo El retorno Y la siguiente Este A ver Vamos a Que unito El de Genkio Era mi favorito Hoy una arañita Y la siguiente Vamos a abrirlo Por aquí Y Que redondo ¿Cuál es? Uy Y el de Super Nintendo Este es el que jugamos Nosotros El americano Procedemos a abrirlo Oye Suena igual Que el Super Nintendo Estos hueás Son Son Botones reales Son los gachapón De mejor calidad Que he visto En mi vida Huey Nintendo Siempre es Psycho Lo mejor Y antes Pasan Pasan Cerca los aviones Aquí PAM Porque el aeropuerto Está Uuuu El de Super Nintendo De Europa De Europa ¿No? El Super Fabricon Ah Chucha Ah Chucha Y entonces Procedemos a sacarlo También tiene buena textura Huevo Mira parece Chubby Uuuu Creo que sería sentir un control Retro Nuevo Sí, sí, sí Eso mismo Nuevo 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 Así que así se veían Cuando recién salieron Vamos a ver Que es este El último Que sacamos De los gachitas Uy Y nos tocaron Tres diferentes Hemos tenido suerte Vamos este Huevo No ha repetido Por eso niños No se corten las uñas Porque si necesitan Abrir un Hablando de niños Se acaba de caer uno Necesitan abrir un gacha Necesitan uñas Y Seguimos al último Vamos a ver ¿Cuál es? Oh El de 64 Echala la lula Huevo 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 Cáchense Huevo Bellísimo Huevo Oh ¿Se siente igual? De hecho suena igual No Pero Es que Es que Es que Tengo que hacerlo Necesito Necesito Romperme la mano Y también Quema Wow Qué bellos Los cuatro controles El de Gamecube Super Nintendo Super Famicom Y 64 Sacamos ya Los cuatro Digo Controles Son Serán seis diseños Diferente Logramos sacar Cuatro El de 64 Aquí está Miren Bellísimo El de Super Nintendo Suena con reales los botones Otro de Super Nintendo El del Cubito Que todavía está en sucesión de fotos Aquí Al tabel de la palanca del cubo de Genki Y Y no me acuerdo ¿No está el Wiimote? Sí No está el Wiimote Y aquí tengo en mis manos Los cuatro controles bonitos Que sacamos de los Gacha Miren qué bellos Genki 64 Super Nintendo Solo faltaron dos Pero con estos cuatro Ya nos vamos Completamente contentos Completamente autorrealizados Con esta cacería de Gachapon De controles de Nintendo Me voy despidiendo Gracias por estar aquí Acompáñanos en este Nuevo video exclusivo Acá en Japón Suscríbete a Ndelux Para más contenido exclusivo Acá en Japón Y también únete al club Ndelux Para más contenido Aún exclusivo Tienes que darle al botón Que dice unirse Y también el otro Al botón que dice suscribirse Así que nada más Uno más Uno más exclusivo Para que nos apoyen Ahí con la membresía Dándole al clic Al botón que dice Unirse Desde el Mall Park Code Shibuya En la tienda Ndelux Yo soy Max De Ndelux Y voy a tomarle Un rico juguito de naranja Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!